Hola Catrina, ¿cómo están? Sí, ya veo aquí que... No sé qué es lo que está pasando aquí, pero no hay ningún problema Usted sabe que yo la puedo atender y la puedo dejar como nueva Entonces no se preocupe, yo sé que usted está algo estresada Porque usted piensa que su pelo está arruinado Pero no se preocupe, yo se lo voy a arreglar y todo va a estar bien Mire, la voy a voltear porque quiero ver qué es lo que... Ah, tiene una trenza, ok No se preocupe que ahorita la vamos a arreglar Usted solo relájese, no se preocupe de nada Que yo la puedo atender aquí ahorita Sí, sí, me llamaron que había una emergencia para una clienta Entonces dije yo, pues claro que la voy a asistir Mire que parece que también necesita un corte de pelo Porque está algo en las puntas Bueno, primero voy a empezar con peinarle el pelo para desenredar el pelo Porque sí, lo tiene algo enredado y también quería poner un poquito de agua Que tiene también un aceite para que su pelo esté saludable ¿Verdad? Ok, entonces voy a agarrar aquí Ah, esto es lo que me refiero que le voy a echar un poquito de agua Pero primero le voy a peinar el pelo Ok, vamos a empezar aquí A peinarle el pelo Ok, vamos a empezar aquí Mire que su pelo no está tan enredado que se diga Solo que está seco Está seco de aquí abajo Pero con el desprey que tengo yo aquí No hay ningún problema Su pelo va a estar como un pelo No hay ningún problema Entonces esto se lo voy a echar aquí primero En su cuero Para que su pelo Bueno, para que su cuero consuma lo bueno de las vitaminas del agua aquí Bueno, vamos a empezar aquí ¿Sí se está relajando, Catrina? ¿Sí se está relajando, Catrina? ¿Sí se está relajando, Catrina? Esa lo que se está relajando, ¿sí se está relajando, Catrina? Que se relajado, que se relajando, que se relajando, que no se estreme, que no se estreme, que no se estreme las próximas 24 horas porque este aceite con agua le va a ayudar muchísimo al cuero para que no esté en peligro y el cuero seco entonces deje que el cuero consuma el aceite y agua entonces por eso le digo que no se va a mojar el pelo si usted gusta mojarse claro que puede solo póngase algo para cubrir el pelo solo para que el agua y el aceite hagan su efecto y 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 aquí tengo yo la tijera que es para cortar el pelo así que no se preocupe solo es las puntitas así que no se preocupe ok, ahora vamos a hacer lo siguiente aquí con los ojos y las puntitas ok ahora vamos a hacer lo de arriba ok vamos a quitar las puntitas que esta seco de abajo y queremos que su pelo crezca bien ok ok, entonces aquí lo último después le voy a peinar el pelo y ya se puede ir a relajar a su casa no se preocupe de nada no se preocupe de nada ok ¡Gracias! Ok, Catrina, entonces ya terminamos Bien bonito le queda un pelo Muy linda ¿Ya ven? Como si nada pasó Está absolutamente bella Aunque usted ya se veía de antes Pero ahora su pelo ya se ve que está Controlado Está bien peinado Eso lo voy a tirar un poquito después También a mis manos Solo para ver esta parte de aquí Los pelitos pequeños Está absolutamente bella Muchísimas gracias, Catrina, por dejar a mí que le puedo arreglar el pelo Usted sabe que si tiene algún problema con su pelo Yo con gusto Yo con gusto se lo arreglo, se lo peino, se lo corto Usted me puede llamar, me puede mandar un mensaje Ya sabe que aquí está girasol Para cuando usted necesite, ¿ok? Ok, bueno, espero que tenga un buen día Y la veo la próxima Adiós Música Música